¡Suscríbete al canal! Yo tenía una jicotea que vivía en un balde de agua Su casa era tan pequeña que apenas nadaba Cada día compartía lo que tenía de comer Por más que la cuidaba yo nunca la vi crecer Pinté su casa de blanco, la llené de flores Le fui a la playa y le traje piedras y caracoles Pero un día triste está Y al verla así le pregunté ¿Qué más quieres que él te dé? Pide no te quedes tan callada Yo quiero ser libre amigo, así como lo eres tú Tener como casa el río, que no me oculte la luz Tú piensas que me haces bien, teniéndome aquí encerrada Y yo por no hacerte daño, tanto he sufrido callada Me dio su patita amiga y al río me la llevé Y aunque mucho yo le extrañé, la libertad le tragué Me dijo, escucha un consejo que nunca se va a olvidar Se libre la vida amigo Es lo más bello que hay Así me gusta Es lo más bello que hay Se libre la vida amigo Es lo más bello que hay Me dijo, escucha un consejo que nunca se va a olvidar Se libre la vida amigo Es lo más bello que hay Se libre la vida amigo Es lo más bello que hay Se libre la vida amigo Es lo más bello que hay